La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ya estamos en comunicación con Lima, a través de Radio Santa Rosa, un saludo a todo Lima Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios También un saludo para Guanduco, a través de Radio Guanduco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancax, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y Satipo Radio Milenio Y AM Tagua nos pone en todo el Perú Rosa María, muy buenos días Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos ya post rifa Sí, hay que saludar a la señora Milagro Espinosa Villafuerte Se ganó el carro, ¿no? Es la que se ganó el carro Mira La llamamos y me colgó, no creía No creía, y después ya creyó Ya creyó Ya creyó Sí, 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 ella vive en Pachacama, hasta ahí se fue el carro No te puedo creer, mira, ¿y qué pasó por acá un día en la parroquia? Viene creo que a la misa y saliendo de la misa compró la rifa Así es, para cualquiera está Yo también compré mis boletitos el viernes pensando que los del viernes tendrían más, ¿no? Más posibilidades Y este, nada, hombre, no me saqué ni la olla arrocera Pero yo soy piña, pues esas cosas Así que hay que colaborar nomás La idea es colaborar Y otra cosa, Rosa María, si no lo digo me van a pegar Mucha gente te envía saludos El cariño de las personas es muy grande Y todos decían saludos para Rosa María Ayer en la feria Sí, sí Sí, no, el festival, la verdad es que no podía ir al festival del colegio también Pero sé que fue mucha gente, alguien se me quejó por ahí De que no había facilidades para los adultos mayores Bueno, es que es una feria escolar, piensen ustedes el colegio, ¿no? El colegio hace su festival y al mismo tiempo nosotros hacemos la rifa Entonces, el colegio está, es adyacente al convento Somos parte de la misma manzana, si quieren Y el colegio también tiene como 100 años Así que es un espacio que no está pensado para hacer cosas tan grandes Pero fue mucha gente, así que me alegro Y ahorita es tan limpia que te limpia, ¿no? Y adornando, porque ya estamos avanzando Ya estamos avanzando Nuestro working programs, como dicen acá Ya estamos avanzando No, ya nuestro árbol ya no es un optimismo moderado Ahora sí ya es un árbol, ya tiene luces Y el de afuera está más bonito Y el nacimiento también Acá se ha avanzado mucho ya este fin de semana Yo que han trabajado Me tengo que ir dos días para que la cosa mejore Bueno, muy bien En la nota política Yo diría que nos acercamos a un fin de año Que parece ser un poco más sereno Salvo en un frente En un frente que no es poca cosa, lamentablemente Cada vez más, con más fuerza Recibo información Yo y otros periodistas, por cierto De la posible salida de los fiscales Vela y José Domingo Pérez ¿De qué se trata? Miren, los fiscales Vela y Pérez Fueron convocados Primero por el fiscal Pablo Sánchez Y luego por el fiscal Chávarri Para integrar un equipo Digamos, especial dentro de la fiscalía Que se ocupara del caso Lavallato Y de todas las consecuencias que ese caso tiene Tanto en los temas de lavado de activos Como crimen organizado Como cohecho, en fin Todos los delitos que se derivan De la presencia de Overex en el Perú Y de otras empresas brasileras Hasta ahí, muy bien El señor José Domingo Pérez Durante el tiempo de Pablo Sánchez Demostró gran independencia Hizo su trabajo y su investigación avanzó Sale Sánchez Sale Hamilton Castro ¿No es cierto? Y adquiere protagonismo Rafael Vela y José Domingo Pérez Parecía que las cosas iban bien Porque eran fiscales que tenían buena reputación Estos fiscales Sobre todo Rafael Vela Ha negociado ya un convenio Un buen convenio Yo creo que es un buen convenio Porque obtiene lo que más valor tiene para el Perú Que es obtener la verdad Y una vez que obtengas la verdad Puedes trabajar en las condenas En las reparaciones civiles, etc No solamente para Overex Sino para las empresas y personas Que a través de esa empresa También cometieron delitos en el Perú Todo va bien, muy bien El fiscal José Domingo Pérez Sin embargo Lo ha dicho ayer el fiscal Vela Ya tiene hasta el momento 18 investigaciones 18 investigaciones Por las cosas más absurdas Todos los días le hablan una diferente ¿Por qué? Porque se atrevió Por supuesto A solicitar una prisión preliminar Para Keiko Fujimori y su grupo Luego lograr que el grupo se quebrara Que le contaran la verdad Parte del grupo Y lograr que Se dieran medidas Desde prisión preventiva Hasta el resto de domiciliario Para el resto del grupo Eso en el caso de Keiko Fujimori En el caso de Alan García Logró un impedimento De salida del país Ya desde que logró la prisión preliminar De Keiko Fujimori Sabíamos que había problemas Con Pedro Gonzalo Chavarri Quien fue nombrado fiscal de la nación En una elección La verdad Bastante discutible Porque sus dos puntas Digamos Su sostén en el puesto Son dos personas Que tienen investigación También Por el caso de los hermanitos Y Chavarri Negó en todas las formas Sabidas y por haber Que tuviera alguna relación Con Inostrosa Y resulta que No era más que Su colega En el Consejo Nacional De la Magistratura Como dijo En la Academia Perdón De la Magistratura Era muchísimo más que eso Era la persona Que le veía prensa Para su elección Como fiscal de la nación Se reunían En la Casa de Camayo Entonces Estaba muy comprometido Y no debió Haber aceptado El encargo De ser fiscal de la nación Habiendo otra persona Como la doctora Ávalos Que hubiera podido Tener el papel Sin mayor problema Porque es una doctora Que viene del mundo civil ¿No cierto? Y que no tiene Ninguna vinculación política El doctor Chavar Tiene una vinculación política Con el APRA Pero ha sido Siempre promovido Por las figuras Vinculadas al Partido Aprista Por lo tanto Estaba A diferencia De Duberlín Rodríguez Que renunció en el día ¿No cierto? Este El señor Chavarri Se aferró Con uñas y dientes Y se dedicó Como digo A hostilizar A los fiscales José Domingo Pérez Nunca se quedó callado Y lo ha dicho En las audiencias Cuando se determina La prisión preventiva De Keiko Fujimori Lo único que sale A decir es eso Después de todo Lo que hemos escuchado La presencia del fiscal Chavarri Pues deja mucho que desear Es decir Han sido muy claros Muy claros En manifestar Su rechazo Y su molestia Por la injerencia De Chavarri Pero las cosas Han ido solo Para peor A ver Examinemos Además de las 18 Investigaciones Contra Que nos ha contado El fiscal Belayer Contra José Domingo Pérez Por las cosas Más insólitas Como por ejemplo Ir a México Y utilizar la palabra Guerrilla En vez de utilizar La palabra terrorismo En un párrafo Pero la usa en el siguiente Si usa terrorismo Entonces eso es investigación A eso se dedican Francamente Y esto además Coordinado Por el chat La botica Esto Inspirado Del chat La botica Coordinado Por el chat La botica O sea Con eso lo matamos ¿No se acuerdan? Bueno Siguiendo las órdenes El chat De la botica Había que matar A José Domingo Pérez Ahí no había metido Preso a nadie Ahí no había solicitado Prisión preventiva Para nadie Todavía Recién estaban En la preliminar Entonces Es evidente Que la presencia De Bela Y de Pérez Es absolutamente Incómoda Para los planes De Chavar Absolutamente Incómodo El señor Quería dar Una apariencia De investigación Los nombra Pero como pasó Y ya le ha pasado A José Domingo Pérez ¿No es cierto? Yo creo que En algún momento Les iba a dar Instrucciones precisas De con quién sí Y con quién no ¿A cuáles de ustedes Cuando se van a Brasil Al interrogatorio Sobre fondos de campaña ¿Qué le dice verbalmente El señor Este Hay tantos Este No No es Germán Es el otro Peña Cabrera Le dice Ah no Sobre Ala García No se pregunta Sobre AG No se pregunta Oye pero estamos Haciendo la dirigente No es tu caso Y el señor De esa plaza Y pone a otro Este fin de semana Se ha sabido Que el señor Han dicho Que ya las resoluciones Están listas Y que lo que está esperando Chavarri es Navidad O sea Mismo Kuczynski Como decía ayer Marcos y Fuentes En su columna Muy graciosa A los que se meten Con la Navidad Les va mala Políticamente Les va mal Ya Ya nos la robaron Una vez No nos la pueden robar Dos veces Les va mal Porque a la gente Le gusta tomarse Dos días Para estar con su familia Comer ¿No es cierto? Mirar los fondos artificiales Y pensar que el mundo Puede ser mejor No que el mundo Puede ser peor ¿Ya? Entonces Chavarri Nos quiere reventar La Navidad ¿Y por qué en Navidad? ¿Y por qué en Diciembre? Porque en Diciembre Vence el nombramiento Pues Entonces ¿Qué van a decir? No Ya venció su nombramiento Y como vence su nombramiento Los podemos remover Es como cuando me votaron De Canal 4 Que hasta ahora Hicisten Y que no me votaron Tú sabes ¿No? ¿Ah sí? Sí, sí, sí Nadie la votó Venció su contrato Ay qué gracioso Me lo habían renovado Siete años seguidos Era de un año el contrato Bien gracioso Bien cómico Todo el asunto Venció su contrato Igualito Ah no Ha vencido su nombramiento Se pueden ir Cuando están yéndose En enero A interrogar a Barata Y Chavarri no quiere No quiere Evidentemente Que le pregunten a Barata Sobre Alan García Que es lo que todos Los peruanos Sí queremos Es así de simple Entonces estamos En ese predicamento En vez de estar discutiendo ¿Qué panetón te gusta más? ¿No es cierto? O estar discutiendo Este Qué pena que a los congresistas No les toca canasta navideña Este Eso podríamos estar discutiendo No tenemos que estar discutiendo No tenemos que estar discutiendo No tenemos que estar discutiendo como Chavarri Se baja la fiscalía La cereza del queque Yo creo que vino el viernes Ustedes saben que hace unos días En la fuerza de tarea En Brasil Emitió Un simpático Pronunciamiento Favorable Al trabajo De los fiscales peruanos Que es finalmente Un reconocimiento Al Perú Al Estado peruano Una cosa bonita ¿No? No tiene por qué ofenderse Bueno Chavarri Personalmente Hizo una gestión Ante la fiscalía Brasileña Para que le dijeran Si esa era La posición institucional O no O sea Es como si No sé Acá Naila se sacara Medalla de oro ¿No es cierto? En su promoción ¿Ah? Que se gradúa este año Ya ahorita en diciembre Mañana es su graduación De la premia Con la medalla de oro La promoción Y yo llamo a preguntar Si esa es la posición Institucional o no De su instituto Porque yo quiero saber Si es la verdadera Poseedora De la medalla de oro O si el segundo En realidad Debió haber sido el primero Pucha más rata ¿Qué le pasa? Rosa María ¿Por qué le hace eso a nadie? Le trabajó tanto tiempo con ella ¿No? Bueno Eso es igualito El señor fiscal Ha llamado a decir Quiero saber ¿Por qué han dado un comunicado A favor de los fiscales Que trabajan conmigo? Porque no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Oye Tienes que ser un Disculpe Un imbécil ¿Qué ¿Qué jefe de institución Se bajonea Su equipo? Mezquino La palabra es mezquino Mezquino Poquita cosa Eso es lo que es una persona Que hace algo así O sea Si a tu colega Le dan un premio Tú dices Ah Pero no se lo merecía No 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 ¿Qué No? Y este es Ni siquiera es su colega Él es el jefe de la institución Debería estar contento Que a los fiscales de su institución Se les reconozca internacionalmente ¿No? No Y ha conseguido ¿No es cierto? La carta La fiscal de allá Que le dice No A su solicitud Prácticamente dice la carta Le decimos que esto no representa Una posición institucional Ven Ven ¿Y ahí qué hace? La publica En el Twitter Del Ministerio Público Para enrostrarle en la cara A todo el país Oye ¿Sabes qué? Ya perdió Hasta el sentido La realidad Es como si tu mezquindad Ya tú puedes ser mezquino Ya No pero vamos a hacer publicidad De mi mezquindad Vamos a hacer una campaña Para que todo el Perú vea Que soy un mezquino Y voy a utilizar las redes sociales Del Ministerio De De Público Para que todo Para que quede claro Ante el Perú entero Lo mezquino que soy El Grinch de Navidad De verdad En fin Hay mucha preocupación Ayer el presidente Martín Vizcarri Inauguró obras de alcantarillado Y saneamiento en Chorrillos Y ante una pregunta De los periodistas Si puede haber una reunión Con Chavarri Él ha dicho Cuando sea el momento Adecuado Me reuniré Con el fiscal Pedro Chavarri No hay ningún problema Esto es lo que dijo El presidente El día de ayer ¿Qué problema va a haber? Pero si el señor Se bajonea A los fiscales Yo creo que el presidente De la república Tiene que salir Él Y encabezar Él Una marcha Al congreso Para denunciarlo Constitucionalmente Por obstrucción De la justicia Y por tráfico De influencias Porque lo que tiene que explicar Chavarri Es por qué Rosa Bartra Se mete a su oficina En una reunión privada ¿Qué tiene que hablar Una congresista Relevante De la botica ¿No es cierto? Con el fiscal de la nación ¿Qué? ¿Qué le ha llevado Su deseo navideño? Están yendo a negociar La prisión de Kiko Es una cosa vergonzosa Entonces Hasta ahí pues Puede llegar el asunto De sí El diálogo El diálogo es lindo ¿No? Pero una cosa es el diálogo Y otra cosa es que te agarran De pavo ¿No? Y les digo Lo que viene en enero Es muy importante No podemos estar Así como dicen En la puerta del horno Y que se nos queme el pan Y lo ha dicho El fiscal Vela Ante todo el país En la audiencia ¿No es cierto? De apelación de Kiko Fujimori Lo ha dicho En los mismos términos que yo Hay gente que está Boycoteando El acuerdo que tenemos Con Odebrecht Al señor fiscal José Domingo Pérez Ya tiene 18 Investigaciones abiertas Y no podría decir Cuántas más Desde que asumió Estos casos ¿Cuántas más? Porque todos los días Le agregan una O sea Eso lo ha dicho el fiscal Su superior En la investigación Entonces ¿Saben qué? ¿De qué estamos hablando? La gente no es idiota Allá en el Perú ¿No se han dado cuenta Del resultado del referéndum? Casi el 90% El Perú quiere que cambie La justicia Está harta De la justicia que tenemos Y este fiscal Parece que estuviera en la luna Y no se diera cuenta Es como el señor presidente Del Poder Judicial El señor Lecaros Yo no veo nada malo De la conversación Dinostrosa con Chávar ¿Ah? No ve Ah bueno Es un problema de ceguera ¿No? Que le compren anteojos No tengo ni idea Para que vea pues ¿No? O sea Para que vea Qué es lo que está mal No la ve La cereza del queque Antes de irnos a la pausa Ya está con nosotros El congresista De Belagunde Vamos un ratito A una pausa Pero la cereza del queque De Chávar Fue meterse Con la Universidad Católica El viernes O sea Ya la colgadaza El oportunismo He instruido Al fiscal Vela Que tendrá que ver Con que examine Si en la Universidad Católica Hay lavado de activos O sea Como si los padres de familia Fueran narcotraficantes Y la universidad Les lava el dinero Porque ¿De dónde sale el dinero De la universidad? De los padres de familia ¿Ah? Entonces va a investigar Si las pensiones pagadas Por los padres de familia Constituyen El lavado de activos O sea ¿Se volvió loco De remate? Porque ¿De dónde más? O sea O Que la universidad Recibe dinero ¿Qué? Del alquiler de Plaza San Miguel Es una actividad ilícita El único lugar Por donde podría entrar Dinero ilícito Es por las actividades Ilícitas De quienes pagan La universidad Sus hijos ¿No? Que son 30 mil alumnos Realmente No tienes nada Que hacer Más que sacar Comunicados idiotas Para desprestigiar A tus fiscales Felizmente Los alumnos De la PUC Que no están Tan desencaminados Simple y llanamente Se sentaron En su sugerencia ¿No? Lo que ha pasado En la universidad católica Tiene contenido civil Y administrativo Pero no tiene contenido penal No tiene contenido penal Es el odio Por el odio A los caviares ¿No? A la alianza Antifujimorista Caviar rojo Terruca de la católica ¿No? Es una cosa de loco Por Dios Y justamente Ese tipo De amenazas Es lo que ha llevado A la universidad El problema En el que está Tratar de repelerlas Justamente Ese tipo De polarizaciones En fin Que no se meta Donde no lo han llamado Vamos a una pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos Con a pensar Más a través De las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Nuevamente Rosa María Adelante Bueno Estamos con El congresista Alberto De Belaunde Yo tengo que hacer Un par de revelaciones Que siempre hago Porque además No me arrepiento Esto si es una Una revelación De la cual no me arrepiento Yo voté Por Alberto Belaunde Este En el año Dos mil dieciséis Y por Julio Lombardi Que es un viejo Colega mí Al que conozco Porque quería votar Por personas pues Honorables No sabía Que tan bueno era Porque era muy joven Demostró ser muy bueno Y me da mucha pena No poder volver a votar Poder volver a votar Por él Me dijo Cuando estuve un día Conmigo en la universidad Tú vas a votar Por la no reelección Y se me salía la lágrima Y yo decía Sí bueno No es por ti No es por ti No es por ti Es porque creo Y el Perú cree Creo En el mismo humor Que estos congresistas Merecen una llamada Atención Y porque creo que En dos años Se puede revertir eso Pero merecen La llamada Atención Entonces yo pensé Como tuve el lunes Pasado Hace una semana Otros iban a aparecer Con su foto Sentados en su oficina A las 8 de la mañana Diciendo No importa Aquí estamos trabajando Vamos a cambiar nuestra imagen Tenemos dos años Para mejorar Queremos dejar Un congreso limpio Queremos dejar Las leyes Que el Perú necesita Y ¿Qué pasó? Como dice Ferrando No pasó nada Una cosa vergonzosa Pero vergonzosa Y yo ¿En qué? El congreso En su conjunto En general Sale Vitocho Y dice Mis colegas Están muy desmotivados Ya no quieren venir A trabajar Entonces Y de todos los frentes ¿No? O sea Las actitudes De la gente Del fujimorismo ¿No? Salaberry Que creo que Sí la entendió Alargó la legislatura Hasta el 30 de enero Porque sabe Que hay que sacar Un montón de leyes Pero la semana pasada Estaban en el plan De semana La representación Y el viernes Nos quitamos ¿Ah? No nos quieren No vamos Entonces es una cosa Horrible Bueno Cuéntanos desde tu posición ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no han entendido El mensaje del pueblo? Si son políticos El mensaje del pueblo Es tan claro ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno buenos días Gracias por la invitación Y un saludo a todos los amigos De Radio Santa Rosa Sí Yo creo que el mensaje Ha sido bastante claro ¿No? Estamos cansados Como ciudadanos De este estilo Prepotente Y abusivo Del Congreso De un Congreso Que no sintoniza Con las necesidades De la población Y que está más centrada En chancar el Ejecutivo De sacar leyes Que benefician A economías O actividades ilegales O leyes Que no tienen Ningún tipo De peso De fondo ¿No? Leyes declarativas Entonces el El referéndum Ha sido claramente Una llamada de atención Que la cual Un Congreso Que no dejó gobernar Ni a Kuczynski Ni a Vizcarra Que está Comprometido En impedir Que el presidente Gobierne Efectivamente Entonces Han pasado dos años Y medio de eso Llega este referéndum Que tiene características Plebiscitarias El desprecio A la manera Como se hace política En el Congreso Es clarísima Evidente 85% Había una comentarista Política Que señala Bueno El país está Polarizado No 85% No es polarización Es goleada El país está unido Exactamente Muy unido Los detesta Para mí Las Hay cosas muy simbólicas Que hay que respetar Este referéndum Se da A dos años y medio De iniciar Nuestro mandato Y nos quedan Dos años y medio más Te digo ya Este es el Punto de quiebre ¿No? Sintonicemos Con este ánimo Reformista De los ciudadanos Que es lo que ha hecho el presidente Y por eso le va tan bien Ha leído la calle Entonces yo El mismo domingo Y a partir del lunes He tratado de Darle un mensaje Constructivo Al referéndum ¿No? ¿Qué necesitamos Para continuar Con este impulso Reformista? Porque todos Nos vamos a ir En 2021 Ahora Entonces Interesante Interesante Porque recoge Algunas de tus cosas Las ha recogido Vizcarra en su discurso Claro Inmunidad parlamentaria El ampliar la legislatura Hasta enero Que es lo que pedí Pedí también La ley orgánica De la Junta Nacional De Justicia Para que ya entre En funcionamiento Una vez Y moralice El poder judicial Entonces creo Que eran cosas Fundamentales No es porque Alberto Belagón Desea un genio Y haya estudiado Derecho a la Católica Son las cosas Sensatas De sentido común Que cualquier político Medianamente entrenado Tiene que decir Miren No nos podemos ir Si no sacamos La ley orgánica De la Junta Nacional De Justicia Porque además El 26 de julio Porque además Siempre son dos días antes El 26 de julio Del 2021 Nos vamos todos Los 130 Entonces la pregunta es Cómo queremos ser recordados Por la ciudadanía Y por la historia Yo digamos Aprecio mucho Las muestras individuales De aprecio Que me da Que me da la gente La posición Que me ponen las encuestas Yo estoy feliz con eso Pero igual Sigo siendo parte De un conglomerado Que en conjunto Tiene unas peores imágenes En la historia Yo no quiero pasar A la historia Como integrante Del peor congreso peruano Entonces Cambiemos de actitud Pero digamos Mientras yo impulsaba esto Y creo que hay otras congresistas Que lo han entendido ¿No? Hino Costa Gloria Montenegro Marisa Glave Y tal Habían congresistas Como la señora Milagro Salazar Que hablaba de fraude Sí De fraude 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 ¿No? O algunos que se ponían Marco Arana Decía referéndum trucho Referéndum trucho Sí Trucho O sea Se ha manifestado 85% Trucho Otros que se ponían A sumar Los que no votaron Que no pueden votar Porque están fuertes Están enfermos Los que no votaron Más el voto Que además es muy gracioso Porque es la gente Que defiende Como yo también defiendo Y tú también La constitución del 93 Así es La constitución del 93 Fue aprobada Con un ausentismo Altísimo Y con las justas Pero Pero fue aprobada Y eso hay que respetarlo Entonces es muy gracioso Estos dobles estándares Que salen en estas situaciones Que en el fondo refleja Que siguen Sin entender Nada Y lo que ha pasado Con la ley Gracias Con la ley De salud mental Esta última semana Demuestra que Siguen Siendo Igual de abusivos Igual de lejanos De aprobación Se voy a explicar A los oyentes Que tal vez no Igual de mentirosos Porque además Tuvieron hecho Que no han retirado Su firma Y si lo han retirado O sea Esa cosa Ya estamos locos O no estamos locos A ver cuéntanos un poco Por qué había la necesidad Bueno obviamente Hay la necesidad De sacar esta ley Pero cuéntame un poquito Los antecedentes En el Perú Desde hace dos años Tres años Estamos impulsando El cambio de paradigma En la salud mental Antes Seguíamos con un modelo Muy desfasado Que es digamos El modelo La Correra ¿No? Alenco Un problema de salud mental Institucionalizado Institucionalizado Eso en el mundo Está absolutamente desfasado Y ahora Y ahora lo que es prima Es una visión comunitaria De salud mental Y a todo su equipo Desde Santa María de Nieva Hasta Moquegua Están haciendo una cosa maravillosa Entonces Estas políticas públicas Es importante Es importante Institucionalizarlas Que era la lógica De esta ley de salud mental Que además hay varios proyectos Y tal Muy bien Jorge del Castillo Quería que esto se aprobara Antes que acabe la legislatura Porque eso tenemos que esperar Mucho tiempo Consigue Las firmas Para que se amplíe la agenda Y se ponga el tema Y de repente Carlos Tubino Retira su firma Entonces Lo que me hizo Lo que dice Jorge del Castillo Además lo ha dicho en RPP Y en otros espacios Es que Es un Castigo Que le dan a él Por Por haber criticado Lo de la ley de casinos Entonces A ver Si quieres Quítale el habla A Jorge del Castillo Si quieres No saludos En los pasillos Pero no puede ser Que utilices un tema Tan importante Que involucre Una población Tan vulnerable Como la de los pacientes De la salud mental Que están más abandonados 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 por el Estado Para estos jueguitos políticos En los cuales Ah No estás conmigo Te chanco Que es el estilo Que ha tenido El fujimorismo Ahora hay que decir Varias cosas La ley de casinos Pretendía exonerar Una actividad Primero que no es esencial Para el Estado Y segundo Que genera Una enfermedad Que se llama ludopatía Y que justamente Es una enfermedad Derivada de la salud mental O sea Es un problema De salud mental Entonces ¿Por qué se cobra Un extra? Un selectivo Al consumo A los casinos Porque es una actividad Que el Estado No quiere En realidad La permite La tolera Pero las externalidades Negativas de esa actividad Las tiene que atender El Estado El Estado Tiene que atender En salud mental A los ludopatas Si usted va al casino Una vez en su vida No pasa nada Pero hay personas Que es perjudicial Que son consideradas De lujo Por lo tanto Es una forma De recaudar O sea El que tiene más O gana más Tiene que pagar más ¿Ok? Esa es la idea Bueno ¿Por qué le vas a exonerar El selectivo Al consumo Y el IGB A los casinos? Y además Digamos Tengamos el debate Y cada uno Se pondrá en la posición Que quiera Porque de repente Dice Mire ese entretenimiento Barato mal puede Quien quiera Defender a la industria De casinos Defender a la industria De casinos Quienes queramos Defender a la ciudadanía Defenderemos a la ciudadanía Pero no puedes Utilizar normas Pensadas Para la población Vulnerable Como la ley De salud mental Como herramienta De presión Política De chantaje De castigo Es el mismo Fujimorismo De siempre Ha pasado el referendo Como si no tuvieran ellos Entre sus familiares Alguien con problemas De salud mental Es una falta de empatía Con su propia gente Exactamente Ahora En el caso Para ir un ratito A la ley de salud mental Porque me interesa mucho A nuestros oyentes también Uno de los problemas Que tiene Y no sé si lo soluciona La ley Es el cuidado De los enfermos ¿Ok? Personas que pueden integrarse Sí Pero que necesitan Un acompañante calificado Casi las 24 horas del día ¿Qué hacer? Porque esas familias Te dicen Mira Nosotros todos Tenemos que trabajar Porque si no trabajamos No comemos ¿Quién va a cuidar a mi mamá? ¿Quién va a cuidar a mi tío? Si no lo metemos A una institución Que no nos lo reciben Uno de nosotros Se queda sin trabajar Entonces ¿Cómo solucionamos Ese problema? Se están implementando Distintos modelos En el país Yo estuve hace pocos meses En Moquegua Que fue el pionero Si uno quiere ver Qué es lo que tiene que hacer En salud mental Tiene que ir a Moquegua En Moquegua Pasan cosas De paso que uno Me muestra riquísimo Tiene un cielo maravilloso Gran pisco además Entonces Ahí hay dos cosas fundamentales Uno Las clínicas de día Claro Que son clínicas De 8 de la mañana Hasta la noche Y ahí las personas Van a sus casas Ya perfecto Se tratan una serie De temas relacionados A la salud mental Es casi un guaguaguase Pero para adultos Así es Y otro ejemplo Si son casos ya Más crónicos Es el de Los hogares protegidos En los hogares protegidos Tienes a Una persona responsable Del lugar Que no necesariamente Es un psicólogo Un psiquiatra Puede ser alguien Capacitado para Tratar con pacientes De la salud mental Y unas 7 personas Que comparten una casa En el caso de la de Moquegua Es linda Con jardín Con espacio para parrillada Y cada uno Con su habitación ¿Quién pone la casa? El Estado El Estado Exactamente Y las personas Viven con la mayor autonomía Que su condición les permite O sea es una especie De comunidad Exactamente Pero salen Algunos trabajan Otros se quedan en la casa Y ayudan en actividades Para mantener la casa ¿Quién sostiene la casa? Pero bueno Y ese tiene que ser Una de las funciones Del Estado peruano Entragarse de sus ciudadanos Pero cuesta caro Pero es mucho más barato Que poner un hospital Que poner un hospital Que poner un hospital psiquiátrico Claro Además de que está Absolutamente desfasado Y la posibilidad De que una persona Mejore Es notable Ah no claro Hay un caso en Iquitos ¿No? Una persona que era parte de O que estaba internado En un hospital psiquiátrico Por mucho tiempo Así es Sale a este hogar protegido Que además era Una experiencia piloto Claro El propio Ministerio de Salud Se moría de miedo Claro ¿No? Al día siguiente Esta persona que no hablaba Hace años Parecía absolutamente integrado Iba a la tienda Al frente de su casa A comprar Claro Volvía con el pan Mejoran notablemente Y está absolutamente demostrado Desde la psicología Desde la psiquiatría Que si una persona Tiene alguna condición de salud Excluirlo de la sociedad Excluirlo de su vida Y de sus interacciones No lo va a mejorar Todo lo contrario Necesitas brindarle La mayor tecnología posible Claro Pero no podemos tener Como pasa en el Perú Lamentablemente A un enfermo mental Encadenado No Es espantoso En una habitación Porque toda la familia Se fue a trabajar Y es espantoso Porque claro Todavía existen muchos estículos En torno a salud mental Muchos prejuicios Pero también Mucha falta de capacitación De la misma familia Entonces tienes una familia Que nunca ha recibido Ningún tipo de información adecuada Por parte del Estado Y la sociedad De qué implica Una enfermedad mental Y se ven absolutamente Sobrepasados Claro Absolutamente Miren Y hay enfermedades Miren Se calcula Que algo así Como que el 10% De la población peruana Tiene depresión Y la depresión Es una enfermedad mental No es para perdedores Como dijo Keiko Fujimori Es una enfermedad mental Muy difícil De remontar Sin la ayuda Del entorno Y además Además que te incapacita Para trabajar Yo estoy contento Que podamos hablar De este tema Que normalmente No podemos hablar No se puede Es importante Que la gente entienda Que la depresión No es tristeza No O sea No es como que Oye Cholo Sonríe Tómate un helado No es un tema de voluntad No es un tema de voluntad Es que Sería tan absurdo Como una persona Que tenga cáncer Por ejemplo Le digas Oye ya Pon de tu parte Anímate Para que te cures Y estés bien O sea Cualquier persona Con una enfermedad física No le dicen eso Le pegaría A la persona Que le dice Estoy con razón ¿No? ¿Por qué lo hacemos Con la gente Que tiene enfermedades Por el conocimiento Y por muchos prejuicios Que recién estamos enfrentando Como sociedad Y que estamos recién conociendo La verdad que la psiquiatría Es una ciencia Que tiene pues La psiquiatría moderna Tiene 100 años No tiene más Entonces efectivamente Antes a la gente Con problemas Simplemente se le encarcelaba Por favor Suban el aire acondicionado Mi congresista Se me está derritiendo Vamos a la pausa Ya lo hice prender Gracias Pero hay que subirlo Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Lima nos escucha A través de Radio Santa Rosa Chimbote A través de Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Zucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios También Guánduco A través de Radio Guánduco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Estrado Moro Huancayo Radio Cumbre Es la radio De la Arzóispa de Huancayo Milenio Satipo A través de Radio Milenio Y AMT Agüento del Perú El trabajo de fondo Que a veces tenemos poco tiempo De hablar del trabajo de fondo Que es lo más importante La huya política A veces nos quita Y esta ley de salud mental Autorizaría al Ministerio de Salud A iniciar estos programas Como no tienen marco Para hacerlo Lo interesante es que ya se están implementando Pero como piloto Pero, digamos El proceso se está realizando En La Libertad En Cusco En Loreto En Moquegua Aquí en Lima Pero una ley Siempre permite Más fácil La institucionalización Y que no cambien las personas Y que de repente Cambien las prioridades Y el tema es el derecho O sea, si la ley me da el derecho Así es Entonces es muy diferente Hay todo un tema Que tenemos que ver Respecto a los seguros privados De salud Claro Que no cubren No cubren La salud mental No cubren Psiquiatría no cubren Nunca Nunca Y ese es un tema ¿No? Y también las prestaciones Desde el Estado Porque ha habido el prejuicio Siempre De que Que las enfermedades psiquiátricas Son En primer lugar Poco relevantes Y cuando sí son relevantes Y en segundo lugar Que son enfermedades Que uno Como tú dices Se puede curar con buena voluntad Claro Que te la estás inventando Ponte música ¿No? Y alegra a la mañana No Así no es Es un tema Químico Químico Tal cual Tienes que tomar unas pastillitas Y hagamos La terapia es buena Ayuda Pero no es lo único Uno de los problemas aquí Está Por ejemplo Si es que Una persona En una familia Tiene cáncer Se forma todo un círculo De contención emocional Respecto a este paciente Así es Si una persona Tiene esquizofrenia Depresión No recibe El mismo aprecio Y la misma contención Ni de la familia Ni de la sociedad Claro ¿No? Si uno ve A alguien Con un caso Digamos Crónico Extremo De problema de salud mental En la calle Lo que uno espera Es que se lo lleven Que se lo lleven Y que lo escondan Y lamentablemente La policía hace eso Exactamente Los municipios Los municipios Yo he visto cosas Que tú dices Esto no es normal O sea Tú vas por la Panamericana Sur A ver Les pongo el ejemplo Porque esto es real Kilómetro 118 Por decir En medio de la pampa ¿No? Una persona Completamente Mal O sea Está Como decimos El loco El barrio Con colchón ¿No? Que raro Una persona En esta soledad ¿Cómo llegó acá? Avanzas 3 kilómetros Otro Entonces ¿Y esta persona Cómo llegó acá? Avanzas 3 kilómetros ¿Otro? Ah no Esto es la policía O la municipalidad Claro O sea 3 personas No emergen En medio de la pampa Todos con problemas De salud mental Exactamente Lamentablemente Eso se hace Y es terrible Cuando desde La política Los dejan En la costa verde Y cuando desde La política Transmitimos mensajes Que estigmatizan Aún más ¿No? Yo recuerdo Claramente Esas declaraciones Que tú has citado De Keiko Fujimori Dicen que estoy deprimida Pero eso es para Perdedores Y yo salí Me acuerdo En esos días A tratar de explicar El tema Y sobre todo Pensando en los pacientes Que pueden haber Escuchado ese mensaje No tienes idea Durante 3 meses En Wong Caminando por la calle Acá en el centro La cantidad de gente Que se me acercaba A decirle Oye Mi novia es paciente Mi hermana es paciente Yo he sufrido esto No sabes lo importante Que ha sido tu mensaje Y claro Lo importante Que sea un mensaje Pero lo perjudicial Que es que Desde la política Seguía que Esto es para perdedores O que ciertas condiciones O se usen Como adjetivo político Para atacar al otro Claro Tiene Alzheimer Autista Autista No este es un congreso Vamos Seamos un poco Más empáticos Sensibles Y empáticos Con el otro No es tan difícil Claro Y el autista Les aseguro Que escucha más Que un congresista Y tiene una sensibilidad Mucho mayor Muchísimo mayor Y además ¿Sabe qué pasa con los autistas? Que no mienten No Y además No mienten Porque son literales Y tienen muchos talentos Otros talentos Entonces Este No mienten pues En cambio Además Cuando Tratan de mentir Porque a veces Ya han crecido Entonces quieren desarrollar Ciertas estrategias En la segunda vez Le dicen ¿Me están mintiendo? Sí Son muy sinceros Ya quisieran Los congresistas De la república Tener alguna De esas virtudes Claro Entonces La verdad Es que como tú dices Hay mucho estigma De esto Ojalá que la ley salga El señor No tuvieron dicho Que no ha retirado nada Que no Que no Están confundidos Están confundidos Y además Quieren sorprendernos Porque primero No ha retirado nada Conseguimos la carta Claro La demostramos De ahí que no Que lo que pasa Es que se quería discutir La ley Pero no Lo que se tiene que discutir Es el dictamen Que incluye eso Y otras leyes Bueno Vamos pues Ya pues Ustedes no han hecho eso Ya no importa Lo que han hecho Es han retirado Y no han planteado Nada ¿No? Y el mismo día Que Jorge del Castillo Sale a criticarlo Esta semana Van a tener pleno Hoy día tenemos A las 9 Por eso yo me voy a retirar Un poquito antes Ya ok Porque soy de los puntuales Pero van a Van a A discutir el proyecto Esperemos ¿No? Con Jorge del Castillo Que los dos hemos sido Nombrados embajadores De la salud mental Cosa que a los dos Nos ha llenado De gratitud Y nos ha comprometido Más con esta causa Vamos a insistir Vamos a hacer cuestión De Estado Pero más importante Que eso En el corto plazo Porque esa es una ley Importante Para el largo plazo Del país Es el voto Para reconsiderar La ley de financiamiento No Es que no No hay que reconsiderar Nada Simplemente hay que Mandarle al archivo Ah Si claro Reconsiderar para Mandarle al archivo Es un tema Procedimental Pero Y una reflexión A mis colegas De fuerza popular Que te escuchan Masivamente Yo lo sé Si 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 Les encanta Yo soy la reina De los caviares Es una cosa Hasta reinado Tengo Bueno Yo les digo Sean sensatos Por el amor de Dios Dejemos de aprobar Leyes con contrabando Así es O sea Porque cada vez Porque cae la bicameralidad Por Dios Porque cada vez Que discutimos Una ley importante En el pleno Pareciera que Están pensando A ver que puedo poner acá Claro A ver esta disposición final Vamos Esa manera No es la manera adecuada De legislar Y contra eso Es que se ha pronunciado La ciudadanía De manera masiva En el referendo Así es Además les están diciendo Con claridad O sea Señores Queremos un mejor Sistema de justicia Eso es lo que queremos No que no se No no Queremos un mejor Sistema de justicia Así es Y ellos deberían También querer Uno bueno Porque si van a juzgar A su líder Deberían Por lo menos Asegurarse Que tienen buenos jueces No Y un buen sistema Por ejemplo Varios congresistas Han salido a criticar Ahora Ahora no hace un año Claro La prisión preventiva De treinta y seis meses A ver Expliquemos algo ¿Por qué no la cambiaron? La prisión preventiva De treinta y seis meses No es un invento De José Domingo Pérez No es un invento De Recha Concepción Caguancho Es lo que dice La ley ¿Quién hace las leyes? El Congreso Eso ¿Quién tiene mayoría En el Congreso? Fuerza Popular Claro Entonces claro Cuando era Oían tomar la inaína De idea Regio No había ningún problema Yo se los advertía A todos los que celebraron Le dije Esto va a venir para todos O sea Nadie me hizo Acaso Yo creo que no hay Lavado de activos Pero lo único que tienes que hacer Es confesar Cuáles son las verdaderas Fuentes de tus ingresos Y se acabó tu problema Así es Y se acabó tu problema Y igual va para los congresistas Financiados por Odebrecht ¿No? Que todavía no hablan Pero ya hablarán Todo Todo Y los que recibieron Y los que recibieron Entradas para ir al Mundial Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Este El señor Inostrosa Recibió plata Y entradas para ir al Mundial Y después vendía sus entradas A cada línea Las que había comprado A cualquier precio La negociación Pide 500 No 400 Mira 350 200 Que te dé Ya Obviamente ya le habían regalado Las otras No le importaba Era un adicional Pero bueno El otro problema Que tenemos Es que bueno Si hay pleno hoy día Y van a ver Me imagino Durante la semana Ya está el proyecto De ley Mandado Por el Ministerio de Justicia Para la Junta Nacional De Justicia Y también Los otros proyectos Que según algunas voces Del Congreso No es verdad Que no todos tengan dictamen Claro Tienen dictamen de justicia Pero no tienen dictamen De constitución Donde está Rosa Bartra Que amarra todo No Y además Ahí está Idea como Uy no Que complejo Esto tiene que estudiar A fondo ¿No? Como una procesión Lenta Vamos La constitución del 93 Se dio en 7 o 8 meses La constitución Además Estamos hablando De una ley Miren No todos los congresistas No todos los congresistas Tienen formación jurídica Pero un número significativo La tienen Y todos los que sí tienen Formación jurídica Conocen estos temas Hace mucho tiempo Si no tú te hubieras metido Al Congreso O sea Si tú no sabes Lo que es la humanidad parlamentaria O sea La parte política Es clarísima Hay también Lo de la moción De interpelación A Carlos Morán Que es otra pérdida De tiempo Total Porque no hay ningún chuponeo Más que en la cabeza De Alan Que es un congreso En el cual Si la legislatura No acaba Con un ministro Renunciando Interpelado Sienten que no han cumplido Sienten que no han cumplido Su chamba Bueno La chamba Que les ordenan Entonces yo digo Si quieren una tradición De fin de legislatura Vamos a hacer un almuerzo Claro Aprovemos una ley importante Pero no puede ser Que cada vez que acabe De la legislatura La mayoría se desespere Porque se siente Que ha sido muy blanda Actividad de integración Y toman como actividad De integración Interpelar a un ministro Y tratar de bajar su ministro Bueno Ahora La siguiente cosa Que hay que decir Es que Podrán hacer eso Pero va a ser muy impopular Y si hay el problema Complicado De las acusaciones Constitucionales Contra Chávarri Y el señor Segura Que las está empollando Se siente Y me dice Que tiene 100 antes ¿Eso puede cambiar? ¿Puede entender Que ese es un asunto grave? ¿Que este señor Chávarri Está a punto de volarse A los fiscales Vela y José Domingo Pérez? Que yo creo Que hay gente En el parlamento Que lo que quiere justamente Es que se vuelen A esos fiscales Pero yo creo Que ya están En minoría Esperemos Esperemos ¿Cómo le vas a la ver? Y que el mensaje Llegue al ministerio público ¿No? Y Daniel Salaberg Ha entendido Y ha leído en la calle O sea Daniel Salaberg Tiene una formación política Lógico Viene del APRA Y es joven Y quiere tener un futuro Exactamente ¿No? Entonces una cosa Es acompañar El velorio Acompañar El féretro Al cementerio Pero otra cosa Es tirarte Y enterrarte Con el Claro Con el proyecto político Claro Con el proyecto político Muerto ¿No? Entonces Yo espero Que más gente Se dé cuenta Que ya no es Que uno pasa Piola En la masa Un voto De 73 No La gente En los próximos años Cuando quieran postular A la alcaldía Al gobierno regional O los que quieran Volver el 2026 Le sacarán El listado De votaciones Y las declaraciones A cada uno De estos congresistas Y le pedirán Rendición de cuentas ¿No? Entonces acá No estamos Viendo solo El prestigio Institucional Del Congreso Estamos hablando Del prestigio De cada uno De los congresistas Como individuos ¿Qué es eso Que me has pasado? No entiendo muy bien ¿Qué es? No está pasando El presidente García Está tuiteando El expresidente ¿Ya? ¿No? Dice robo Estratosférico Satélite de 600 millones No sirve Fue comprado a dedo Por Cateriano Y Ronald Barrientos Ah, de nuevo No Ya, miren Eso no fue archivado Miren, eso es como El pacto migratorio De las Naciones Unidas ¿Ya? O sea, eso El pacto migratorio No genera ningún daño A nadie Hay un fake news Una campaña en redes Para que los medios Nos pronunciemos Para iniciar una campaña Xenofóbica Contra los venezolanos Todos los que inician Campañas xenofóbicas Son gente interesada En promover el odio ¿Por qué? Porque el odio Efectivamente Mueve masas Y el miedo ¿Ok? Entonces ahora La campaña es Contra el satélite El satélite funciona Perfectamente Con ida Miren, es como si Se lo hubiera malogrado ¿Qué les digo? Pues Un alambrito ¿Ya? Y arriba Se repara en el espacio Eso es todo Sigue mandando imágenes Todos los días Y el Perú ya ha ahorrado El costo completo Del satélite Porque ya no compra imágenes Que antes sí compraba O sea En tres años Se pagó el satélite Completo Y obviamente Alan García Le da pataleta Odia el satélite Ha puesto a Luciana León Tres años A reventar a los franceses Bueno Sería interesante Dado que odia A los franceses Actualmente Que los franceses Nos cuente Cómo vivió En Francia Los años que vivió Que inteligencia francesa Estoy seguro Que tiene información Muy entretenida De los gastos de García En París Además A ver Un tweet criticando Y pidiendo investigación Ha ido a votar Al colegio Pestalozzi Sí Ha dado declaraciones Es una conferencia De prensa en su casa Las declaraciones Salieron en todos los medios Lo único que está haciendo Día a día El expresidente García Es mostrar lo acertado Que estaban los hermanos Del Uruguay Al señalar de manera expresa Que en el Perú No existe persecución política Acá lo que tenemos Un señor Que erraticamente o no Lo que está haciendo Es política Y que tiene informantes En la fiscalía Que tuvo que retractarse Antes de que lo metan preso Y nunca lo había visto Retractarse de nada De nada Porque obviamente Su abogado De haber renunciado Si yo fui un abogado De Alan García Me suicido ¿Tú qué cosa quieres? Que yo te defienda Diciendo que cometes delitos En público Confesando delitos Esto es una pesadilla Yo me voy Pero lo clave aquí Le renunció el abogado Seguro Lo clave aquí es Parece que el expresidente Hacía hacer una campaña Por demostrar que Uruguay Tenía razón Claro No, ahí era el panorama Hay que saludarlo Empezaron creo con lo del satélite Entonces es evidente pues Es un armadazo Es un garmani De nuevo Miren El gobierno de Humana Terminó en el dos mil dieciséis Julio del dos mil dieciséis Estamos Diciembre del dos mil dieciocho Ya no le va a funcionar Lo de la reelección conyugal Los Humana Se fueron presos diez meses Él los mandó Él promovió todo eso Entonces Ya pues Cuando tú destruyes al adversario Y ya no hay adversario Ahora te tienes que enfrentar tú A la población Diciendo Y tú Y tú Ya pues Y están aterrados Porque lo que viene el quince de enero Es Barata Hablando hasta por los codos Porque Barata Ha dosificado su información No nos iba a soltar No es cierto El feriado así nomás ¿No? El feriado nacional Que va a haber cuando nos detenemos ¿Dónde está la plata? Entonces Exactamente ¿A dónde la depositaron? ¿Y a quiénes? ¿No? ¿Y para quiénes? Y es evidente que la banda esta Que le metes Una banda que no cobra plata O sea Que la cobra Y no la usa Es una banda bien rara ¿No? Y el terreno del señor Atala Que le pagan por un terreno Que es de la superintendencia Y ven que seguro Se lo pone también en la misma banca Y no toca la plata Es bien raro ¿No? O sea Todos los artilugios Que han tenido que hacer Para derivar ocho millones de dólares Porque eso es lo que se derivó De un total de veinticuatro Según Mestre O sea De eso vamos a hablar en enero Y digamos Hay personas que ven todo este proceso Como Con pesimismo Al contrario Como a la huya política Del país Y yo creo que al revés Estamos en un gran momento Para la patria Es la posibilidad De llegar al bicentenario Con un país donde se acabó La impunidad En casos de corrupción Y que por lo menos Digamos El delito siempre va a existir Porque la humanidad Y la humanidad Exactamente Pero que sea marginal Y que además Que no sea la norma Se sepa que no hay intocables Exactamente Porque es marginal Exactamente Cuando se convierte en la norma Ese es el problema Y digamos Y que se sepa que los grandes casos Y las personas que parecen intocables Están exponiendo a la justicia Yo les voy a decir una cosa Que he leído de Claudia Elvira Ospina Que me hizo mucha gracia Nuestro congresista se tiene que ir Dicen que en Colombia Nos ven con envidia Y como ejemplo Sí Yo veo De mis amigas Claudia López Y Angélica Lozano Que son parlamentarias Exparlamentarias de Colombia Muy enfrentadas Uribe Claro Y nos ven con mucha envidia Porque claro Acá todos nuestros presidentes Están procesados Exactamente Por lo menos investigados Claro Entonces Ejemplo ¿Cómo que ejemplo? Acá Nosotros somos mucho más Nos hemos vuelto Un pueblo más exigente Bien Y eso está muy bien Muy bien Bueno ¿Tú crees que llegues a persuadir A tus colegas fujimoristas De que es como Miren Diles así Acá estamos en un centro pastoral Miren No hay resurrección Sin viernes santo ¿Verdad? O sea Primero tienen que morir Y después se van a ir al cielo Pero tienen que morir El problema es que no quieren morir Es el momento Es el momento Para los individuos ¿No? Acá A cada uno de estos congresistas Que vienen muchos de De su base local De un trabajo regional Y local importantísimo Que con qué cara Se van a presentar a su pueblo Exactamente No se dejen engañar Por esta situación colectiva Por lo que le dicen en los chats Las personas que van a tener que responder Directamente a la ciudadanía Son cada uno de ustedes Y ahí van a estar solos No va a haber esta Esta masa Que los acompañe Claro ¿Cómo regresas a tu pueblo Y le explicas a la gente De tu población Que no vas a hacer nada Por la salud mental? Exacto A ver Explícale eso a tu gente Pucha Se te cae la cara de vergüenza Y el tiempo se acaba No es infinito No van a esperar el último día Porque la gente No les va a creer Es ahora O quedarse Marcados Por esta Y más fíjense Esta manera vergonzosa De hacer política Hasta el fin Además Ustedes Los que son de provincias No es verdad Que les van a dar el puente Ni el trabajo Ni la beca Lo que les van a dar De herencia Son buenas leyes Esa es la herencia Que tienen Ese es el legado De un buen congreso Buenas leyes Pucha Dios mío El otro día estaba leyendo La biografía De tu abuelo Que se la pasé a mi papá Que era un gran diputado El abuelo de Alberto Fue un gran diputado Por Arequipa Por Arequipa Cinco oportunidades Cinco oportunidades Y fue un gran diputado De Arequipa Pero dejó un legado Dejó un legado Y eso es lo que Me imagino Tú quieres dejar también Sin duda Entonces Si no te dejan postular En 2021 Una maestría Pues no Si Si no Planes hay Planes hay Además para servir al país Desde distintos espacios Creo que Oye Podría ser alcalde Hay diferentes espacios Para servir al país Y veremos Hay un Hay un Interregno Digamos Claro Porque el día del periodo El alcalde Termina cuando Estamos en el 2019 Al 2022 Tenemos que volver a elegir al alcalde Miraflore está desesperado Por un alcalde Por un buen alcalde Y de ahí vas del 22 al 26 Y te presentas al Congreso Ya está No Acá lo importante A ti te gusta la carrera pública Podemos Arreglemos este asunto Lo importante es Aprovechar cada Hora Cada minuto De acá al 2021 Claro ¿No? Creo que todavía Hay muchas cosas Que se pueden impulsar La agenda de derechos humanos Ha sido relegada Ha sido relegada injustamente En este Congreso Y creo que tenemos que jugarnos Y hay muchos grupos minoritarios Las minorías en el Perú Peruanos también Que esperan proyectos Que tú estás promoviendo Así es Toda la agenda LGTB Ha sido ignorada Como también fue ignorada La agenda de personas con discapacidad Si hoy contamos Con esta importante ley De capacidad jurídica De personas con discapacidad Es porque salió Mediante decreto legislativo Porque el Congreso De las ayudas Lo tiene 10 años Y modifica todo el esquema De lo que se entiende Por capacidad jurídica De las personas con discapacidad Fue gracias al Ejecutivo El Congreso No estuvo a la altura Yo quiero aprovechar Para brindar un homenaje Al maestro Fernández Cesarego Que fue persona clave En la aprobación De esta norma Porque esto implica Un cambio de paradigmas En el derecho civil Ah, no, claro Y es una persona Que sigue el día a día Y sigue actualizándose Y sigue cuestionándose Lo que pasa es que Tenemos que volver a la facultad Porque miren Capacidad de ejercicio Y capacidad de voz Que es lo central En la capacidad de las personas En el caso de las personas Discapacitadas Que eran adultas Se les nombraba un tutor Y eso implicaba Que perdían todas sus facultades Para protegerlas En un ánimo proteccionista Sin embargo Esta norma Establece que esas personas No pierden su capacidad De ejercicio Si cuentan con las ayudas De vidas Así es Entonces lo que hay que Nombrarles son Las ayudas de vidas Igual que en el caso De las personas Con Pacientes de salud mental Lo que se busca Es Toda la autonomía posible Para que puedan ser Libres Claro Sin que sean estafados Sin que los pongas En riesgo Entonces voces Como las de Carlos Fernández Que uno pensaría No va a tener una posición Muy conservadora No Para nada Demuestra lo importante Que es una academia Que se actualiza Permanentemente Y una academia Que está cerca A la política Y a la sociedad De la gente Exactamente Demandas de la gente Y un último mensaje Sobre la universidad católica Estamos en un momento Complicado Pero es un problema Que la propia comunidad Universitaria Va a arreglar Yo también creo lo mismo La comunidad universitaria Es el espacio Donde están Profesores Y alumnos Construyendo la universidad De manera autónoma Entonces si El fiscal Chávar Piensa Que va a sacar Alguito O piensa Que va a poder Golpear a la universidad Claramente No conoce A la pontificia Universidad Católica Del Perú Ni a su comunidad Universitaria Así es Miren Ustedes pueden estar A favor En contra Lo que quieran Pero eso es un problema Que se resuelve En la asamblea Y que la asamblea Universitaria Ha resuelto Muy bien El día viernes Muy bien Con absoluta Sensatez Así es No es un tema penal Es un tema civil Y administrativo Que tiene consecuencias Civiles y administrativas Y además de eso Por supuesto Un cambio de autoridades Que tenía que darse Punto Y parece una gran Representación estudiantil Según me cuentan Algunas voces Que conozco Desde la asamblea Que han cumplido Un rol Muy importante Y ese es el rol De los estudiantes El de cuestionar El de El de debatir El de debatir Pero bajo algunas reglas mínimas Yo soy hijo de representante estudiantil Yo he sido representante estudiantil Creo que lo importante Al final del día Es asegurar que los cambios se produzcan Y los cambios se están produciendo Dentro de la comunidad universitaria Todos aquellos que piensan Que esto debilita De la universidad católica Se equivocan Esto la fortalece Así es Yo también creo lo mismo que tú Muy bien Somos ex alumnos de la católica Los tres Abel también Abel es de la facultad de educación Solamente Yanina Está escribiendo varias veces Y quiere Preguntar por los niños TDAH Dat Y ella quiere Quieren comunicarse Los padres de estos niños Con usted Son niños que tienen un trastorno De concentración Y tienen proyectos Que quieren conversar con usted Yo reviso personalmente Todas mis redes sociales No tengo community manager Eso hace que a veces Me mueve un poquito en responder Pero soy yo No, a veces la gente escribe Y no sabe si es que es No es asistente Es asistente Quisiera Entonces que me escriban En cualquiera de mis redes públicas Y encantado de reunirnos Desde que acabe el año Así es Muy bien Ya saben los papás Ningún problema Pueden reunirse con él De repente hay un tema A veces pasa Que hay cosas muy pequeñas Pero que en la ley Si se apuntan Pueden mejorar O a veces no es de ley Es de implementación de ley Pero para eso estamos Los congresistas Para fiscalizar Que se cumpla bien Avisar al Ministerio de Salud Miren Por si acaso En la reglamentación No se olviden De que Hay que colocar Yo te había pedido Salir temprano Que te está robando Más minutos al programa Encantada Ven toda la semana Una buena noticia Ya desde el Ministerio de Salud Nos han confirmado Que entre esta y la próxima semana Sale por fin Después de un año El reglamento De la ley Lo que más me gusta De la ley Es que deja muy claro Que tenemos que impulsar La investigación académica En Perú Entonces en Perú Se puede convertir En un actor internacional De aporte A la base científica De este tema Claro Porque de verdad De verdad Que todavía Por lo que me han dicho Algunos padres Los problemas que hay En la investigación Es la dosificación O sea Saben que hace bien Pero no saben Las dosis exactas Saben que el tema Es que es una planta Y es un derivado De la planta Muy personalizable Exactamente Entonces nosotros Podemos tener Exactamente La misma condición Y a ti te funciona Una cepa A mi otra El porcentaje De carabinoides Es uno para ti Otro para mi Entonces Lo que necesitamos Es que el reglamento Y que la ley Recoja esta flexibilidad Claro En la dosis Es el tema Es el tema De los papás Lo quieren usar Pero a veces Me dice Me da mejores resultados Y a veces peores resultados Y no están muy seguros Y un mensaje Un mensaje para la gente No compren pues La botellita de aceite Que ven en el mercadito Sí Porque no tienen Ningún tipo de control de calidad No se automediquen Así como no tomarían Una pastilla Sin consultar a un médico No tomen aceite de cannabis Sin consultar a un médico Hay médicos Ya especializados En nuestro país Acudan a ellos Porque Para empezar Para saber que el producto Es de calidad Y no les están dando aceite de oliva Como hacen en algunos casos Entonces Tal vez están engañándote Y la segunda es que La dosis es muy importante Exactamente Respetemos Respetemos a la planta Respetemos a los derivados Muchas papás están empezando Con dosis muy pequeñitas Y no les da resultado Entonces se frustran Pero avanza pues un poquito más De repente es un poquito más Pero acompañamiento Claro Pueden escribirle A cualquiera de esas asociaciones Buscando esperanza Mamacultiva La federación de usuarios de cannabis Y ellos pueden orientarlos Porque hay médicos Y profesionales de salud Así es Que pueden ayudarlo No lo hagan solos No tienen por qué estar solos En este proceso Muy bien Muy buenas noticias Para terminar el año Lo único que falta Que se convierta en pastor ¿No? Y que guíe a las ovejas Estás ahí Ovejas mías El pueblo ha hablado ¿No? Este Cambien sus corazones Estamos en Navidad Vamos todos a pedir A la Plaza Bolívar No, no Adentro Adentro Tú tienes micro El resto no tenemos Tú tienes que pararte Y representar a todos Los que han votado Por el camino independiente Así es ¿No? Hace un año Alberto Belagunda Renunció a la bancada Porque uno Cuando sigue su conciencia Cuando sigue su conciencia Duerme bien Así es Hay ciertos Hay como dicen No negociables Hay una serie de cosas Que tú puedes aceptar Sí, él tiene un punto de vista Pero digamos Si indultan a Fujimori No es negociable No es negociable Así de claro Y nunca fue negociable Y esperemos que este 24 de diciembre Sea una fecha más Tranquila y pacífica Para todos los peruanos O sea, es que Miren, el pavo Como que se atraganta ¿Ya? No me la vuelvan a hacer Porque para mí La Navidad es bien importante ¿Ya? Para todos Seas una persona creyente o no Así es Porque es un espacio De unión familiar ¿No? Claro Como dice A mí me gustó mucho Lo de Marcos y un fuente Puedes creer No creer lo que tú quieras Pero durante dos días Crees que el mundo Puede ser un poco mejor Y estás rodeado De tus sobrinos De tu familia Ves niños ¿No? Así es Entonces el mundo Puede ser un poco mejor ¿Por qué me lo vas a malograr? Esperemos que este año Sea todo paz Así es Muchas gracias Gracias, gracias Vamos a la pausa Y regresamos Para este año Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Último bloque Último bloque Rosa María Ven a pensar más Lunes Semana Predavideña Bueno, sí Muchísimas gracias Me están llegando Unas tarjetas de Navidad Muy bonitas Acá De los frailes dominicos Que han usado Como saludo navideño Una fotografía De unos niños De comunidades nativas Que se reunieron Con el Papa En el Coliseo En Puerto Maldonado Donde yo estuve Y yo tengo muchas fotos Parecidas Así que a golpe vista Es clarísimo Y sé más o menos Por dónde están Sentados estos niños Son los niños Que adornan la tarjeta De Navidad De los frailes dominicos Del Perú Que están haciendo Llegar Este saludo navideño Y con esto Nos vamos a despedir Me parece bonito Este Hay una Una cita acá No es una cita Es una cita Del Antiguo Testamento Dice lo siguiente El pueblo que caminaba En las tinieblas Ha visto una gran luz Sobre los que habitaban En el país De la oscuridad Ha brillado una luz Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Se nos ha dado Llevó a los hombres El principado Y es un hombre Maravilla De consejero Dios Guerrero Padre perpetuo Príncipe de la paz Me ha hecho recordar A la Universidad Católica Porque una luz Una gran luz ¿No es cierto? Brilla Sobre las tinieblas Muy bien ¿Tienes más tarjetas? Y tengo más tarjetas Esta tarjeta me la manda El padre Juan José Salaberry Que ha sido nuestro provincial Y ahora es el rector Del ICET Donde he estado este año Una de las experiencias Muy bonitas de este año De haber estado en el ICET Y también dice Lo siguiente El Papa Francisco Cita del Papa Las tarjetas de Navidad De los franes Tienen citas Eso es interesante Les invito a detenerse Ante el pesebre Porque ahí nos habla La ternura de Dios Ahí se contempla La misericordia divina Que se ha hecho carne Y que enternece Nuestra mirada Esta es una frase Del Papa Francisco Así que Este Con estos saludos Y estos agradecimientos Por favor A todas las revistas Y documentos Que nos están llegando También he recibido La revista Pastores Este de quienes Del instituto También ¿No? Del instituto De estudios teológicos Muy bien Nos tenemos que ir Despidiendo Sí Pero mañana hay masa Toda la semana Vamos a estar con usted No crean que me voy a ir Para siempre ¿No? Mañana seguimos Mañana seguimos Solamente decirle Todos los nombres De las personas Que han ganado Van a ser publicados Sí En la web En la web Yo quise entrar A noche en la web Y no encontraba mi nombre Y dije Ay perdí A Belia me hubiera llamado El premio mayor Hay que decirlo Es la señora Milagros Espinosa Villafuerte Que vive en Pachacamac Marcela El lote tres Su ticket es El veintidós Noventa y seis Ella se ganó El auto Suzuki Palo Alto Color azul Ella es la ganadora Bien azulito esa Bien llamativo Y bueno Y el resto de premios Hoy día Se va a publicar En las redes sociales No hay ningún problema Yo quería el micro Para el próximo año Compro cien rifas Ahí me los hago Muy bien Muchísimas gracias A ustedes Por su participación Y por haber ayudado Con la rifa Al final se le dio más Gracias Y al final se le dio más Porque de eso Vivimos todo el año Aunque le parezca mentira La gente se ríe Somos una radio pastoral ¿Qué quieren que haga? Somos pobres Pero somos ricos A la misma vez Así es ¿No? Pobres en el dinero Pero ricos en otras cosas Así es Bueno nos vamos despidiendo Y esperemos pues que No sé Que el niño Jesús Ilumine el cerebro Del señor Chávarri ¿No? Dios es finalmente Todopoderoso Así que le pediremos a él Pues que ilumine El cerebro de las personas Que no quieren abrir Su cabeza ¿No es cierto? A entender Qué es lo que está pasando En el Perú Y nos despedimos Estamos viendo imágenes Ya del presidente De la república Reuniéndose Con todos los gobiernos Con los gobernadores regionales Salientes y entrantes Es una reunión interesante Porque hay por lo menos 50 ¿No? 25-25 Los salientes Y los entrantes No necesariamente Se llevan bien En todas partes ¿No? Y este Esperemos también Que esté presente El alcalde de Lima Porque él es el El gobernador regional De Lima Igual que el señor Jorge Muñoz No solo es alcalde provincial Sino también tiene Las funciones regionales A ver si se saludan Pues se hablan bonito ¿No? Ayer apareció El señor Barranchea Sí, una cosa ranísima Con el señor Castañeda ¿No? Por un pleito interno De acción popular O sea, ese es Los problemas De las mezquindades ¿No? O sea, todo el mundo Sabe que Jorge Muñoz Ha postulado por acción Popular en Lima Y que le ha hecho Un bien a Lima Porque ha arrastrado Le ha hecho un bien Digamos a acción popular En Lima Ha arrastrado votación Acción popular Tiene trece alcaldes No tiene eso Desde hace muchísimo tiempo Creo que nunca ha tenido Trece alcaldes distritales En la ciudad de Lima En distritos grandes Importantes Con recursos ¿No? Y simplemente El señor Barranchea Va y se toma fotos Y Como si digamos Este Desfila por obras inconclusas Con Con Castañeda Alosio ¿Qué le está diciendo? Sabemos que hay un pleito Interno en acción popular Que el señor Mesías Guevara Nosotros que lidera Una facción Ha ganado La gobernación De Cajamarca Sabemos también Que Raúl Díaz Canseco Ha apoyado abiertamente A Jorge Muñoz Y Barranchea Se queda un poco En off-site Entonces se va Y se busca de padrino ¿A quién? A Castañeda Alosio ¿Para qué? Para decir que ahora No va a ir con acción popular Sino que va a postular A la presidencia Con Bajo solidaridad nacional Eso es lo que nos está Tratando de decir No sé Que nos está tratando De decir Pero En política Los gestos Son bien importantes Y hay gestos Que tú no puedes tener Con tu alcalde electo Cuando eres militante De la agrupación Y Jorge Muñoz No es militante De acción popular Pero el señor Archea Sí es militante De acción popular Y tiene ciertos deberes No creo yo Ciertos deberes De lealtad Con sus propios Correligionarios Pero en fin Cada uno maneja Sus Sus cuitas políticas De la mejor manera posible Además Ya de un punto de vista Absolutamente práctico La verdad La verdad Que es como Abrazarte Abrazarte de un muerto Como decía Javier Y tirarte a la tumba Porque la verdad Que no sé Que te pueda aportar El alcalde Castañeda Que ha tenido Una desastrosa gestión Y que se está yendo Con una aprobación Mínima Mínima En comparación Con las que ha tenido En el pasado Una desastrosa gestión Realmente ¿No? Y no ha hecho nada Por solucionar El problema Del transporte público Que es un problema central Esperamos que con la nueva autoridad Que ya se aprobó Que empiece a funcionar El próximo año Tengamos ya Respuestas más claras A problemas serísimos De transporte público Que agobian A una ciudad Que no da más O sea Y en Navidad Imagínense Ustedes se manifiesta Mucho más Mi consejo navideño Para evadir el tráfico Salga de su casa A las 7 de la mañana O sea Si va a hacer compras Navideñas Salga de su casa A las 7 de la mañana Hay sitios que están abriendo A las 9 Otros a las 10 Salga temprano A las 11 de la mañana Usted ha terminado Y se regresa a su casa Todo temprano Todo temprano Vaya al mercado temprano Todo temprano 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 Y ya Y de ahí no vuelva a salir Hasta el día siguiente De verdad Porque esos de que salen De compras A las 7 de la noche Esos son heroicos Eso es Eso es Eso es morir Y además ya está haciendo Ya está haciendo Mucho calor Hoy día por primera vez En todo el año Bueno Después del verano ¿No? Luego del largo invierno Donde nos hemos congelado Acá adentro Acabamos de prender El aire acondicionado Y no se ha incendiado Ha funcionado Todo bien Todo muy bien Todo muy bien Listo Nos vemos hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación Esta es una